buenos días buenas tardes buenas noches tenemos una entrevista a un deportista de élite un deportista que lleva toda su vida haciendo deporte y bueno se llama antonio y contras un poquito antonio tu pequeño palmarés gigante que tienes porque es algo impresionante y lo que hace unas preguntas de las cosas que estás utilizando para mantener tu rendimiento óptimo con la edad que tienes que ya tienes 59 años efectivamente eso de élite vamos sí sí élite élite pero la verdad es que de cada unos cuantos años mi amor ha sido el deporte y he hecho bueno pues unas cuantas pruebas empezando pues soy el primer español en haber corrido en el airman de hawaii en 1987 corrido más de 200 triatlones he participado en campeonato europeo de distancia ironman he participado en maratones en más de 50 maratones entre los cuales está chicago nueva york boston berlín y bueno pues sí toda la vida haciendo deporte y son muchas horas muchas horas de competir y sobre todo de entrenar porque para cada carrera tienes que entrenar miles de horas bueno y hoy en día estás haciendo todas las semanas cuando antes me has dicho cuántos kilómetros en bicicleta pues la semana pasada casi 500 kilómetros en bicicleta y algo así como 120 kilómetros de carrera para mantenerme un poquito activo para mantenerse activo bueno cuéntanos un poquito cuáles son las necesidades de un deportista y cómo las cubres para mantener ese nivel tan alto de capacidades atléticas bueno fíjate como deportista lo primero que tienes que saber que todos entrenamos y cuando tú compites significa que vas a dar tu máximo rendimiento pero igual que tú estás dando el máximo el otro también lo va a dar con lo cual tú tienes que hacer algo mejor que lo que están haciendo los demás el día no tiene más de 24 horas ni para ellos ni para ti con lo cual tienes que hacer algo diferente es algo diferente es comer mejor cuidar tu peso cuidar tu alimentación cuidar tu descanso no comer en excesos hay una cantidad de cosas y por supuesto algo que yo hago es que como tengo que ganar por esas ganancias marginales es que cuido todos los detalles y para mí es fundamental la nutrición para mí eso es fundamental y es una de las cosas donde durante todos estos años si tú me dices cuáles han sido tus grandes éxitos pues te puedo decir alguna que otra medallita pero si te si me preguntas cuáles han sido mis fracasos mis grandes fracasos han sido porque no me ha alimentado en la forma correcta en un momento determinado y nada una pájara como todo el mundo o porque me he lesionado por 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 falta de nutrientes así es yo sé que por ejemplo que yo llevo años analizando la nutrición humana y el deportista la espirulina es un alimento que se conoce hace más de 500 años más de 800 años muchísimos años sabemos que hay muchas primeras en el mercado que la biodisponibilidad y absorción de una espirulina en la actualidad es mayor dime tú qué has notado con esta espirulina que yo sé que tú estás consumiendo bueno fíjate lo primero que una de mis grandes preocupaciones era que llegas de entrenar seis horas como pasó el sábado y eso de que vas a coger y vas a estar una hora cocinando y haciendo no sé qué no lo que quieres es comer lo más rápido posible y tirarte una siesta porque el cuerpo no te da más así que qué es lo que yo hago pues evidentemente me garantizo con la espirulina y sobre todo con una espirulina de altísima calidad de altísima biodisponibilidad que tengo las proteínas y que tengo los nutrientes que tengo el hierro que tengo el aporte en cuanto a todos los suplementos que necesita mi cuerpo porque yo sé que un gramo de espirulina de alta calidad equivale a un kilo de frutas y verduras y como muchas veces o no tengo el tiempo o no tengo la energía para ponerme a cocinar y comemos lo primero que nos encontramos porque es la realidad el que te digan te pasa dos horas cocinando o estás entrenando o estás cocinando pero la realidad es que la mayoría de nosotros entrenamos y dormimos y cocinamos muy poco así que por eso yo consumo la espirulina y trato de consumir por lo menos unas 10 comprimidos en vida siempre nuestra espirulina por ejemplo tiene 250 miligramos con 4 haces un gramo si tomas 10 estás tomando dos gramos y medio eso es que es poca cantidad de hecho pero ayuda a que estoy hablando mantenimiento estoy hablando que los deportistas de élite por ejemplo cuántas debería tomar al día pues en competición por ejemplo fíjate yo si es una persona que hace un trabajo físico fuerte anaeróbico por ejemplo una persona que haga pesas una persona que haga crossfit una persona que haga un trabajo muscular fuerte debería tomar hasta 50 al día en precisión aproximadamente perfectamente mi trabajo es más aeróbico mi trabajo es yo trato de rendir durante cinco horas en en ciento y tantos kilómetros subiendo dos puertos y trato de que eso pues como te digo la espirulina estoy aportando lo que no aporta mi nutrición porque lo otro que tenemos que ver es que una dieta de una persona normal es de unas 1500 calorías porque es sedentario pero cuando yo llego de entrenar este relojito me dice que yo ese día he consumido cinco mil calorías con lo cual yo no me puedo conformar con comer lo mismo que como una persona normal y no solamente hablo de cantidades hablo de calidad de comida efectivamente además hoy en día sabemos que las verduras son muy pobres en nutrientes bien otro producto estrella maravilloso yo sé que el ácido láctico es un problema los deportistas la testosterona las hormonas como el cortisol por el estrés yo sé que un deportista que rinde al 100% en competición rinde menos por el estrés qué es lo que hace el córdices qué es lo que tú has descubierto con el córdices fíjate yo además de ser deportista trabajamos salud durante muchísimos años y mi vida profesional estaba muy ligada a la salud y yo lo que he encontrado con este producto porque me he puesto a leer muchísimo yo creo que lo más importante cuando consumes algo tienes que saber el por qué lo estás consumiendo como deportista lo primero que te miden tu principal parámetro de rendimiento es el volumen máximo de oxígeno es como que lo que identifica de tu capacidad entonces te medimos el volumen máximo oxígeno en base a ese volumen máximo oxígeno nosotros podemos determinar ese rendimiento ese volumen máximo de oxígeno es muy difícil de variarlo bueno resulta ser que este producto que está aquí cordyceps aumenta el volumen máximo de oxígeno en un 7 8% muchísimo es muchísimo muchísimo cuando te estás hablando de que un 7 8 por ciento las pruebas se ganan por segundos por segundos en un aeroman se gana por un minuto dos minutos que realmente tú tengas un 7 8 por ciento de consumo máximo de oxígeno el umbral láctico que es donde estás en una zona aeróbica y pasas a una zona de aeróbica muchísimos deportistas por ejemplo tú como maratonista debes correr los 42 kilómetros en una zona muy cercano al aeróbico alto sin caerte en anaeróbico pues esto aumenta el umbral láctico que como te digo es lo que determina ese ese anaeróbico en un 10,5 por ciento entonces imagínate que tú tienes mucho más oxígeno y lo que tú decías el cortisol es totalmente cierto porque como deportista nosotros preferimos que nos deje la novia a lesionarnos porque vamos la novia puede ser que le pidas perdón y vuelva contigo pero la lesión te va a tener un año fuera o más esto reduce el cortisol en un 40,5 por ciento el cordyceps está demostrado en estudios clínicos que lo reduce en 40,5 por ciento y eso qué significa pues al reducir la hormona del estrés menos posibilidad de lesiones y más recuperación con lo cual tienes oxígeno tienes umbral láctico y tienes recuperación que más puedes pedir y está demostrado esto está totalmente demostrado entonces no es doping que esto es muy importante exactamente cero doping no hay ningún problema de ningún tipo de control y es natural y además protege los riñones protege los pulmones y te protege de muchas cosas de hecho cuando tú lo comparas con algunos productos de doping muy conocidos como los que tomó el ciclista este que le quitaron los los siete tours de francia el EPO puede ser el EPO pues el EPO da un 7% y esto da un 7% esto es natural sin efectos secundarios sin doping sin nada cierto así que es que de todas formas no me gustaría que este vídeo le llegase a los que compiten conmigo porque luego aquí tenemos una cosa muy curiosa el rey si o el ganoderma pero no el fruto sino la raíz el micelio tiene mucho germán y orgánico y tiene aumenta la capacidad de oxigenación de la sangre tú has utilizado también el gel cuéntanos un poquito las bendiciones de tener más oxígeno en sangre no solamente por la absorción sino por producción por los glóbulos rojos y el cuerpo humano yo utilizo la combinación de las dos porque una vez más los estudios clínicos que yo he leído en todos ellos se utiliza la combinación de ambos y porque se utiliza la combinación de ambos porque nosotros al final somos ese intercambio de oxígeno y nutrientes a nivel celular para que todo nuestro organismo pueda funcionar a su máximo nivel de eficiencia por eso cuando tienes un producto que te ayuda de alguna forma a tener esa mayor oxigenación a poder llegar a todas tus fibras pues vas a rendir muchísimo más y como te digo te vas a lesionar menos vas a recuperar más y sobre todo vas a eliminar toxinas porque hoy en día como decía antes por un lado la nutrición por el otro lado pues el ambiente y porque realmente no comemos lo que tenemos que comer y no hacemos las cosas como las tenemos que hacer así que como te digo he aprendido más de los fracasos y de los errores que de las victorias y lo que me ha enseñado que cada vez que yo me he quedado con una pájara me pasó por ejemplo corriendo de madrid-segovia que eran 104 kilómetros pues estaba entre los primeros de casi mil personas y faltando cinco kilómetros estuve media hora tirado en el suelo porque por una pájara porque normalmente de forma correcta así que ahí es donde tienes que hacer esa diferencia yo sé que últimamente estás con ganas de volver a competir verdad sí claro sí siempre todas las vidas porque además ahora te encuentras con más fuerzas que nunca me tengo un amigo deportista luchador que no tiene nada que ver con tu deporte y desde que toma esto y él tiene 50 años y dice que en su vida se ha sentido tan con tanta potencia es decir un deportista de élite nota un 2 o un 3 por ciento de aumento de rendimiento porque estáis al límite entonces los tres mosqueteros aquí están sí definitivamente no falla nunca garantizado alguna cosa más que quieras decirnos antonio pues sí que cuando tú ves que realmente con 59 casi 60 años tu forma física es el resultado de cómo has llevado tu vida en cuanto a la parte de actitud en cuanto a la parte de ejercicio y en cuanto a la parte de nutrición ya que puedes seguir disfrutando una vida totalmente activa compitiendo disfrutando entrenando no solamente te sirve para llegar más rápido una meta sino para tener todos los días un estilo de vida en el cual no consumes medicamentos y sientes que tu salud te da para muchísimo más así es ese mensaje muchísimas gracias antonio aquí tenéis los tres mosqueteros si quieres aumentar tu rendimiento ponte en contacto con nosotros ahora y te podemos facilitar los productos